A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a pasar 7.000 metros, 800 hectómetros y 9 kilómetros a kilómetros O sea, pasamos de una unidad de longitud menor a otra mayor Con lo cual tenemos que dividir entre 10 por cada escalón subido Pero como son números naturales terminados en ceros Vamos a quitar tantos ceros como escalones subamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo 7.000 metros, ¿cuántos kilómetros son? Estamos en el escalón del metro y tenemos que subir al escalón del kilómetro El metro no se cuenta, vamos a ver con lo que subimos 1 de K metro, 2 hectómetros y 3 kilómetros Por consiguiente quitamos tres ceros, ¿de acuerdo? Se nos quedaría en 7 kilómetros Aquí ponemos más Ahora, 800 hectómetros, ¿cuántos kilómetros son? Estamos en el escalón del hectómetro y subimos uno nada más, ¿de acuerdo? De hectómetro a kilómetro Con lo cual quitamos un cero a la derecha Se nos quedaría en 80 kilómetros Y por último tenemos 9 kilómetros, ya están pasados, ¿de acuerdo? Más 9 Así pues, 80 más 9, 89 89 más 7, 96 El resultado sería 96 kilómetros Y hemos concluido Mirad, si queréis ver más ejemplos de unidades de longitud Así como unidades de capacidad, de masa y de tiempo Haced clic en el enlace que os he puesto en la descripción de este vídeo Más abajo Un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!